Este es un motor V8 5.0 de cilindradas con 421 caballos de fuerza. Y la característica que tiene este vehículo tiene, por ejemplo, 3 formas de manejo, perdón, 4 formas de manejo, ¿bien? Donde tenés el modo mojado o nieve, donde se pone un poco más dura lo que es la dirección y un poco más duro lo que es el confort del vehículo. Por si vos tenés que hacer alguna maniobra brusca, tenga la dirección mucho más rígida, ¿no? Tenés el modo pista, donde automáticamente se saca el control de tracción y estabilidad, para que vos puedas utilizarlo de forma ágil. Tenés el modo deportivo, ¿bien? Y tenés el modo normal, que el modo normal es para utilizarlo en la ciudad, con la dirección ni muy blanda ni tampoco muy rígida. El sistema de sonido tiene nueve parlantes y un buffer. El buffer lo tiene en el baúl, es un sonido muy potente. Los parlantes son Sonic, ¿bien? Tiene navegador, ¿eh? Donde el navegador viene con SIM 3, que es uno de los últimos navegadores que ha salido con mucha tecnología. Donde vos le podés pedir por encontrar combustible, le podés pedir por encontrar hoteles, comida. Te va a dar los números de los restaurantes y los hoteles para que vos puedas llamar y hacer una reserva. Es algo muy diferente a lo que vemos cotidianamente. Ya solamente dando el arranque ya se siente el rugido del motor y la verdad que es una sensación muy, muy, muy buena. Donde no te vas a querer, no te querés bajar del auto, porque es así, querés estar todo el día arriba del auto. El costo ronda en unos 95.000 dólares. Eso tiene el valor del auto. Claro, si tienes wifi, te va a dar los peligrosos para que te va a tener unificación. Sin duda te va a querer, no te va a querer, sino desviación. No te vas a querer, no te vas a querer, no te vas a querer pero, no te vas a querer, no te vas a seguir. Número 6.. Gracias.